Ahí está. Que te buscaré, que le dieras un querer, me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote, mi sol vacío. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver los extremos, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves, ladrimear, los recuerdos me hicieron mal. Calideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. No es tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver los extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves, ladrimear, los recuerdos me han hecho mal. Gracias. 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 Gracias.